Fútbol para hablar de atletismo, edición 25 de Trepadores a la Catedral, una carrera atlética que reunió a más de 400 deportistas entre élites y también amateurs. Hay que decir que Nicolás Herrera, el bogotano, repitió título. La temida subida a la catedral dio partida desde el Parque de Envigado con la participación de 400 corredores. Esa carrera es para un atleta muy completo, alguien que suba fuerte, que sea rápido, que tenga mucho fondo, mucha resistencia y bueno, eso básicamente. Espero hacerla de continuo, sin parar y manteniendo un buen ritmo. Sin importar la edad, con el ánimo arriba y el sobresfuerzo que exigía la competencia, cada corredor dio lo mejor a lo largo de los 9.8 kilómetros. Y aunque algunos lo hicieron ver fácil, otros trataron de regular para alcanzar a terminar el ascenso. De 25 me he corrido como 23, cuando era deportista de alto rendimiento me la gané muchas veces, pero bueno, hoy gané la categoría de las cuchitas de 50 años en adelante. Nicolás Herrera fue el primero en cruzar la meta por noveno año consecutivo, quien además sostenta el récord actual con un tiempo de 40 minutos con 58 segundos. Una carrera dura, muy muy exigente por el nivel de competidores, por el recorrido, la verdad que nunca nunca es fácil correr acá, pero bueno, gracias a Dios porque me dio las fuerzas para soportar. Trepadores a la catedral, mítico ascenso que cumplió su vigésima quinta versión, llevando a tope a los valientes atletas. Nos gusta disfrutar sufriendo. ¡Gracias!